¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 les importa morir, no hay ningún problema. METARISLUX 5 MISIÓN 1 Solo está en este lugar por una sola razón, el Sabueso Negro. Es el único motivo por el que venir por aquí es una pésima, pésima, pésima idea, créeme. Quieres vivir, no vayas por aquí. El Sabueso Negro, no sé cómo es que tiene tanta vida, y de hecho nuestro artillero, que incluso se ve más rudo, se destruye de solo tres simples golpes. Nunca descubriremos por eso, nunca descubriremos por qué sucede eso, pero... Bueno, después de destruir al Sabueso Negro, sigue un camino de lava, pero es bastante similar a los otros caminos que tiene esa misma misión, así que los dejaremos de lado por esta vez. METARISLUX 3 MISIÓN 1 Tenemos otra misión 1, ok. Lo complicado de este lugar, por el que no debes ir, es una de dos. En tiempos tienes que ir rápido y en tiempos tienes que ir despacio. ¿A qué me refiero? Solo ve rápido cuando estés a punto de bajar para que la anguila no te mate. Sé que los engañé, pero esa anguila era mía, era inofensiva amigos. No se espanten. Bueno, siguiendo con el proceso. Solo ve rápido cuando vayas a cruzar. Fuera de eso, no vayas rápido. ¿Por qué? Porque las medusas son muchas, son muy troll, y pues... Si las tocas, pues no te vas a llevar muy bien con ellas. Ok. Llegando hasta abajo tenemos a los Choumen Konga, así se llaman. De color café, que son los más fuertes de todos. Fuerte en el sentido de que tienen muchísima vida. Lo difícil de esto es... Bueno, más que nada, si tienes submarino, obviamente todo es más fácil. Te libras de una muerte. Pero no, de que te lo destruyan, ok. Lo difícil de esto es esquivarlo. No bajar mucho porque te dan una... Te van a tocar con su pequeña tenaza y pues... Tampoco te vas a llevar bien con la tenaza, ok. Las burbujas, bla, 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 bla. Ok, esa parte digamos que... Tienes que ser un poco hábil, pero aquí. Yo en lo personal me muestro muchas veces al cruzar. Tienes que ser muy rápido en este punto y preciso. Si te mueves de más para adelante o menos, vas a morir. Bueno, pasando esto... Ya la hiciste, ya la libraste y mejor vete. Bueno, estos submarinos no tienen mucha vida. Así que todo normal por aquí. Todo normal por aquí. El problema es cuando subes un poco más para arriba. Submarinos más grandes, aunque no tienen mucha vida, se destruyen muy fácil. Solo dos bombas y se van. Solo trata de que no te toquen sus pequeños mini misiles de color naranja. El problema es cuando subes y te topas con el que tiene bastante vida. Tienes que ser más rápido. Y más preciso, como se habrán dado cuenta. Bueno, dejando de lado esto, esta misión digamos que es la séptima más difícil. METALESS LOOK 6 METALESS LOOK 6 MISIÓN 4 Bueno, digamos que esta es la misión que más queremos en el mundo. Ya que nuestro enemigo más poderoso ahora es nuestro aliado. Y nos va a ayudar a sobrevivir a esta misión. Ok, aquí realmente si no quieres morir. Usa las bombas de Roadmars. Cuando realmente sea necesario. Si las usas, va a eliminar todo lo que esté en la pantalla y te va a librar de una muerte segura. Pero no las uses simplemente por usarlas. Úsala en momentos muy indicados. Lo difícil de esto es que no tienes mucho espacio para mover. Solo la pequeña... Bueno, iba a decir pequeña mano de Roadmars. Pero realmente es gigantesca. Al medir como 10 metros. Ok. El punto de esto es... No tienes mucho a donde moverte. Y por lo tanto no puedes esquivar muy bien. Que digamos... Tienes que tener una buena precisión con el joystick. Ahora aquí. Estas cosas... No se destruyen. Y viene aquí lo complicado amigos. Hay que ser muy bueno. Ven, ahí debió morir. Pero pues no murió porque acababa de salir. Pero... ¿Qué tal ahora? Ok. Esta misión por sí sola habla por sí sola. Ya vieron lo difícil que es. En términos medios. Al menos podemos disfrutar de nuestro querido compañero por un buen rato. Ya pasando esto. Ya llegamos con el jefe final. ¿Vieron? Aquí es el momento indicado para usar la bomba de Roadmars. Metaleslug 3. Misión 3. Metaleslug 3. Esta zona realmente... Digamos... Que de elegir... Seguir derecho... O... Bajar por... El pequeño túnel. Créanme que esta misión es más complicada de lo que puede parecer ante sus ojos en este momento. No debes llevar prisa alguna. Te lo garantizo. Todo con calma y rápido cuando pases por esos misiles. En lo personal nunca uso este camino. Bueno, aunque mi gameplay de Metaleslug 3 que hay en este canal... Accidentalmente me fui por ahí y morí 30 mil veces. Pero realmente aquí se montonan los pequeños soldados, granadas, balas, de todo. Muerte segura. Muerte segura. Y quien me diga que no... Podemos discutirlo. Aquí no estamos hablando de semidioses jugadores o dioses de Metaleslug. Hablamos de gente normal. Y claro, también tenemos nuestra avestruz. Así que nuevamente esta misión habla por sí sola, ya vieron. Y una vez... Bueno, después de investigar esto dije... Ah... No sabía... Bueno, las últimas tres posiciones, las más difíciles... Digamos que se debaten una con otra. Pero créanme que la última es la más difícil de todas. Incomparablemente con ninguna de las que están mirando. Por una sencilla razón. Aparte de que es difícil, es muy, muy larga esa misión. Y simplemente por el hecho de ser larga y difícil, supera con creces a cualquier otra. Metal Slug. Cuatro. Misión... Cuatro. Las momias. Las momias, las momias, las momias, las momias. Son más difíciles que los zombies. Al menos en esta misión. ¿Quieres morir? Ven por aquí. Ok, el problema está aquí. Sabemos que si una momia te convierte, vas a ser muy lento. Y sobrevivir va a estar muy difícil. Así que es el punto. Si te convierten... Has de ser muy bueno para dejarte convertir. Pero bueno, no deberías hacerlo. Ok, aquí se complica porque... Solo si te convierten está mucho más complicado. Ok, esa muerte se pudo evitar. Todos lo sabemos. Pero... Eso no es lo de ahorita. Entonces amigos, yo les recomiendo, no se dejen convertir. Se convierten. Las probabilidades de que sobrevivan son muy, muy, muy bajas. La verdad, bastante bajas. Mientras no se convierta en la misión, en sí sigue siendo difícil. Porque hay muchas momias y soldados juntos. Es un tanto complicado. ¿Alguna vez? Un momento. ¿Alguna vez han jugado esta misión? Yo sí. Y me arrepentí de irme por abajo porque me convertían a cada rato. Y moría a cada rato. Ok. La parte central es la parte más difícil de toda la misión. Este pequeño cuarto, este, es la parte más difícil de toda la misión. ¿Por qué? Porque son muchísimas momias. Se acaban las bombas y a ti te toca morir. Bueno. Dejaré que disfruten un poco de este pequeño gameplay y demostración. Ok. Esa convertida siento que también se podía evitar. Pero... Ya saben cómo se complican las cosas. No es lo mismo mirar un gameplay que jugar el gameplay. Bueno, en sí, ¿qué prefieren? Ir por los zombies o por las momias. Queda claro que las momias son más difíciles. Pero si no les importa morir y solo quieren diversión, vayan por abajo. O si quieren convertirse en zombies y vomitar, vayan por arriba. Pero hablando de dificultad, pues es más difícil por abajo que por arriba. Eso seguro. Y sobrevivir aquí, a ver, ¿cómo querían que sobreviviera ahí? No se puede. Eso es sencillo. Así que por eso esta misión está en esta posición. Bueno, después de que mueras 500 mil veces en esta zona. Te va a tocar la siguiente zona. Créanme, es menos difícil. Pero no quita el riesgo a que vaya a ser asesinado. Esta me recuerda mucho a Metal Slug 2. Obviamente por el fondo, el cual es prácticamente el mismo. Pero bueno, nuestro querido Amadeus lo que anda haciendo. Sacrificando gente simplemente para crear un ejército inmortal. Bueno, ya terminando esto, la misión termina. Bueno, no termina, te vas a enfrentar a nuestro querido jefe de zona. Pero pues ahorita no estamos hablando de los jefes de zona. Así que no hay ningún problema. Así es, Metal Slug 4, misión 4. Metal Slug 4, misión 4, de nuevo, es la misión que tiene como 50 mil caminos alternos. ¿Por qué tantos? No sé, tenían mucha imaginación o no sé. Bueno, si decidiste seguir derecho, te vas a topar con muchas, muchas plantas comehombres. Así que, primero vas a tener que sobrevivir a muchas plantas. Si logras sobrevivir, sigue todavía esta pequeña lluvia de plantas comehombres. Pero llegando aquí, en serio, bajando por este túnel, hay unos queridos amigos japoneses que te quieren conocer. Y en lo personal, lo detesto. Esta misión, ahí les va una vez más. Esa misión deben hacerla sin prisa. Digo, si no quieren morir, obviamente si quieren morir, pues váyanse rápido. Pero si no quieren morir, vayan con mucho cuidado. Está de más decirles que los japoneses rojos explotan, ya lo notaron. Este tanque es detestable, destruyanlo bien, siguen. Pero más adelante, ahorita les voy a decir dónde. Aquí simplemente tengan cuidado. No llevan prisa. Ya les dije, si llevan prisa, pues muéranse. Si no, vayan despacio. Ok, dos tanques. Bueno, solo es uno, perdón. Ya no veo bien. Pero... Genial. Ahí debía haber muerto, pero pues sobrevivió. ¿Eso a qué se debe? Hay un cierto porcentaje de que si eres chocado por ese... A ver, ¿en qué otro meta es Luke? No solo aquí. Resiste ciertos golpes, simplemente sabes volando, pero pierdes tus... Tus armas y todo eso. No sé si lo hayan notado. Si uno regresa en el video. Ok. Ya en este punto. Aquí, amigos. Aquí. Los aviones. Tienen una de dos. O se avientan y tratan de sobrevivir. O se esperan a que dejen de pasar más avioncitos. Entonces, créanme. Si se esperan un poco, van a dejar de pasar. Aunque es un poco tardado. Pero bueno, garantiza supervivencia. Eso lo recomiendo si quieren hacer un buen record. Y tener muchos prisioneros. Así que, créanme esta parte. O sea, si la han jugado, ¿cuántos créditos se han llevado en esta misión? Nada más en esta misión. O sea, es bestial. Digamos que es casi la más difícil de todas. ¿Sería más difícil que la última? No más porque la última es más larga. Por cierto. ¿Tienen una idea de cuál es? O se van a esperar a que comience para descubrir cuál es. Esta última parte, en serio. ¿Quién sobrevive en esta última parte? Así que, si logran sobrevivir, mis queridos amigos. Les voy a presentar la última misión. La más difícil. Y nadie me lo puede discutir. Y quien quiera discutirlo, puede hacerlo. Así es. Metal Slug 4. Misión 4 una vez más, pero por arriba. Ok. Se han jugado por aquí. Lo primero que se van a topar, ya saben esto. Plantas come hombres, ¿no? Todo normal, todo tranquilo. Si logras sobrevivir a 50 mil plantas come hombres. Obviamente nivel 8, eh. Esta misión, realmente, aquí no estaba en nivel 8. Pero ustedes la van a jugar en nivel 8 si quieren. Si no, no la jueguen. Ok. Después de sobrevivir a 30 mil plantas. Bueno, si quieres esa flame shot que está a la derecha. Tienes que brincar y puedes caer al precipicio. Ok. Después de asesinar a todo esto, todo esto, todo esto. Que obviamente es complicado. Luego siguen... ¿Cómo se llaman? Luego siguen nuestras queridas langostas. ¿Quién no se ha caído de saltar de aquí para acá? Y no me digan que no se han caído ninguna vez. Ok. Aquí si no fuera por la Gemini Chaser, estás muerto. Te lo garantizo. Bueno. No 100%, pero... Me entienden. Ok. Aquí hay una de dos. O te vas derecho y llegas literalmente al jefe en 5 segundos. O te vas por abajo y mueres. Pero como nosotros queremos morir, nos vamos a ir por abajo. Porque derecho es para niñas. ¿Por qué? Porque ya llegas al jefe y pues no vale. Ok. Ok. Derecha. Ok. Más momias. ¿Por qué? Pues porque nos encantan las momias. Está de más de volver a decir que si te convierten, se complica todo. Ok. Aquí hay que sobrevivir. Ay. Cuesta abajo. El personaje se le va a dificultar su vida. Tienes que sobrevivir. Primero, matas a las queridas momias arriesgando tu vida totalmente. Porque como se darán cuenta, se ve lo complejo que puede ser. Ya después que las elimines a todas, pues vas a poder pasar. Pero si es que sobreviviste por aquí. Ok. De las 10 misiones, esta es la que más probabilidad tiene de que mueras. Aquí realmente, corre por tu vida. Te detienes tantito. O te convierten, estás super mega muerto. Aquí las bombas, en serio, si no tienes bombas, estás muerto. Presten atención. Si se le hubiera acabado la bomba, o sea, te hubiera tenido una menos, estaría muerto. Así que ahí, muerto sin bombas. No me discuten. Luego sigue esta zona, en la que hay muchísimas, muchísimas momias. Aquí, créanme, que van a terminar sin el dedo principal. Ok, ya estás convertido. ¿Cómo puedes sobrevivir aquí? Hay que ser muy bueno, amigos. Momias, momias, momias y momias. O sea, para llegar a este lugar, quién sabe cuántas muertes vayas a necesitar. Pero te garantizo que de todas las misiones que has visto, esta es la que más muerte se va a llegar. Por lo tanto, es la misión más difícil. A ver aquí cómo le haces. Si dejas de disparar, los lindos perritos te van a matar. Ahí cómo le haces. ¿Cómo te paras? Porque todos sabemos que para moverte agachado tienes que tener la palanca hacia abajo y girar ligeramente a la derecha. Porque si la giras de más, se va a levantar y pues las momias te van a asesinar. Así es, amigos. Esta misión es muy difícil. Digamos que la más difícil de todos los caminos alternos. No la estoy comparando con las misiones finales. Porque todas las misiones finales son brutales. Ni hablar de Metal Slug 3. Así es, amigos. Ahora bien. No me discutan, pero acepten que es la misión más difícil de todas. De todos los caminos alternos, obviamente. De todos los que podrías tomar de Metal Slug 4. Misión 4. No tomes este. En serio. Toma el de las orugas. Sería el más fácil de todos. Bueno, no. El más fácil sería el de seguir derecho en lugar de bajar. Pero después de sobrevivir las plantas, come hombres. Ok, después de 30.000 muertes vas a salir. Y crees. ¿Qué crees? Aún no llegas al jefe. Tienes que juntar latas para abrir la puerta y ya llegar al jefe. Así es. Bueno, aquí. Como se pueden dar cuenta. Esto. Estar agachado arriba de la caja. Puede resultar bastante útil. Aunque un poco de cuidado con las plantas, come hombres que van cayendo. Pero créeme. Eso de andar abajo, brincando y huyendo. Casi te garantiza la muerte. O sea. ¿Cuántas muertes te vas a llevar? O sea. Después de todas las veces que te han matado. Imagínate cuántas vidas te van a quitar las plantas, come hombres. Así que. Lejos del pequeño gameplay que están viendo. Ok. No hay ninguna muerte, por cierto. Genial. ¿Quién sabe cuántas muertes van a tener? Pero en serio, amigos. Ah, por cierto. Ya pasando esa puerta. Allá van a llegar al jefe. Que obviamente ustedes saben quién es el jefe. Y que los van a matar otras 100 veces. Ok. Faltó una. ¿Vieron qué riesgo? ¿Vieron qué riesgo? Casi. Pero no. Muy bien, amigos. Eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado, por cierto. No se olviden. Que próximamente. El próximo que. El próximo capítulo que sigue. Bueno. No capítulo. Vídeo. Histórico. De cierta manera. Sería el arte conceptual de Metal Slug. Y uno que otro gameplay que planeo subir. Así que cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós. Y jueguen en nivel 8. No sean cobardes. Ni el Números. Ni CC por Antarctica Films Argentina